... Tratamos ahora de literatura catalana, un encuentro entre dos profesores de lengua y literatura catalanas que en una conversación amable nos invitan a hacer un recorrido por la literatura de viajes. Ellos son Josep Antoni Inser, de la UNED, y Joan Miquel Rivera, de la Universidad Complutense. Es un placer poder saludar en este programa al profesor Joan Miquel Rivera, titular de Filología Catalana, de hecho profesor titular honorífico porque está ahora jubilado en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Joan, a esta tu casa, una casa que ya te conoces porque has llegado aquí varias veces también de la mano de Julia Butiñá, que ha sido catedrática de Filología Catalana en esta casa y a quien también aprovechamos para saludar aquí. También de alguna manera la tenemos aquí presente. Bienvenido, pues. Pues muchísimas gracias, doctor Isern. Muchas gracias, amigo Josep Antoni. Mi agradecimiento y además junto con el doble agradecimiento, la satisfacción por poder colaborar una vez más con las actividades de la UNED, como en seminarios y otro tipo de actuaciones, y la satisfacción, como decía, de que se cuente con mi colaboración. Un placer. En realidad, como sabes, este encuentro viene motivado por una anécdota que llega con cierto retraso por las circunstancias conocidas de todos. El año pasado, precisamente, se cumplían 30 años de la aparición de tu libro, aquel de la narrativa breu-catalana, Seglas 14-15, publicado en la colección Lestel por el editorial 3 y 4 de Valencia, que era, pues, una pequeña antología de narrativa breve, precisamente, y que aparecía cuando yo, justamente, estaba empezando mi tesis, que tenía también que ver con la narrativa breve, precisamente. Me encontré con ese motivo por primera vez una selección que ponía al alcance del lector no especialista una serie de textos representativos que abarcaban, desde, ejemplo, a un fragmento de predicación, narrativa sentimental, de aventuras, mitológica. Era un buen muestrario y un libro muy útil en ese sentido. Como por otra parte, sé que también has trabajado sobre literatura y viajes. Has escrito unos cuantos artículos al respecto. Se me ocurrió denominar este programa Viajando con la literatura. En realidad, con la literatura medieval y catalana, pero eso no es tan determinante. Es prioritariamente medieval, prioritariamente catalana, pero lo que es fundamental aquí, la clave, es esta idea de viajando con la literatura. A pesar de lo irónico que pueda parecer, que en un tiempo de tanta inmovilidad causada por la pestilencia, permíteme el término medieval, la pestilencia que nos asedia, pues vayamos a hablar de viajes, pero quizás incluso, nunca mejor dicho, aprovechar la ocasión para hablar de viajes. Pues la doble mención que haces a algunos episodios de mis pequeñas aportaciones y de mi trayectoria, lo único que me conceden a mí mismo es que he seguido trabajando con la literatura. Hemos ido añadiendo, digamos, otros ángulos, otros aspectos, otras partes del corpus literario y eso no es ninguna novedad aportarlo, pero la experiencia lo prueba, que es confirmar cómo la literatura potencia en sí un viaje de crecimiento y aprendizaje a todos los niveles. Y no sólo por el horizonte que propician muchos de sus argumentos, desde los grandes poemas fundacionales, sean orientales o occidentales, el Ramayana y la Odisea, y por los recorridos que ejecutan sus protagonistas en ese tipo de literatura, sus héroes. Sino que creo que además también la propia literatura intrínsecamente va creciendo, desarrollándose en una dinámica de orden evolutivo, por tanto viajera, por tanto también de aprendizaje, evolución de modos de escritura, de géneros, de estructuras, de variaciones de los argumentos, y que eso está, por decirlo así, en la identidad, en el ser, si pudiéramos hablar de este modo, de la propia maquinaria literaria. Y ese es el billete que hemos comprado para viajar con la literatura en todos estos años. Sí. Siempre se ha hablado de la capacidad de la literatura para hacer viajar sin moverse del sitio. La narrativa de aventuras de tipo juvenil, ¿no? Es casi un tópico cuando se habla de este tipo de literatura. Lo que va implícito en esa experiencia puede tener una gran trascendencia también para el individuo, para el individuo lector que se acerca a esos textos. Los valores intrínsecos de la experiencia literaria pueden ser definitivos y definitorios en la formación de la persona, en la formación también de un escritor. Ya hemos hecho mención al término y digamos que realmente hay una dinámica de aprendizaje en el mismo acto de lectura. Y eso que muchas veces se vive en la materia que desarrollan los argumentos y experimentado por los propios protagonistas de la acción, los sujetos literarios, inevitablemente eso, bajo las más variadas formas literarias, llega a todo receptor, a todo lector, diríamos en un término válido principalmente para la literatura ya moderna y contemporánea. Y eso está implícito en el propio ser de la literatura. Yo me permitiría ahora brevemente, si me conceden la simplificación los compañeros de teoría literaria, porque realmente lo que cambia es la envoltura. Hay algo esencialmente literario, después por edad, como tú mismo has dicho, los libros de aventura para un sector de público juvenil y cualquier otra de las variantes, cada cual por edad, por formación cultural, por intereses que vayamos desarrollando, por apetencias elegiremos determinadas materias, determinados géneros, etc. Pero, de alguna manera, si entramos en la naturaleza profunda del texto que tenemos delante, no vamos a salir indemnes. De hecho, el concepto de viaje en este contexto, y todavía más en el caso de la literatura, de la narrativa breve, que es el que nos ha dado motivo para esta conversación, que la propia narrativa breve, en cierto modo, es también destino de un viaje. Y desde ese punto de vista, es crisol de muchos elementos de procedencia muy diversa, que han viajado desde unos orígenes muy variados hasta la literatura breve, por ejemplo, que has antologado en el trabajo que he mencionado antes. Por eso, el sentido del concepto de viaje en literatura es múltiple. Tiene como mínimo aquí ya de entrada esos dos sentidos, estos elementos que configuran un género, pero a la vez también la propia literatura puede explicar un viaje, un viaje que a veces puede ser geográfico, que a veces puede ser figurado, por ejemplo, el viaje al otro mundo, que puede ser íntimo o moral, por ejemplo, el viaje que es la conversión de una persona, de un tipo de persona a otro, que es lo que teóricamente se busca con el uso de ejemplos, en el contexto de la predicación, de los sermones, de la predicación por escrito, de la predicación oral, etc. ¿Hasta qué punto has llegado tú a rastrear todas estas posibilidades en el género de la narrativa breve que has trabajado? Yo me acojo por lo acertado y además evidente, pero hay que saber llegar a los textos y sacar esa evidencia en el término que has utilizado de crisol, porque siguiendo con lo del viaje literario, ya no solo el viaje como argumento en el texto literario, la narrativa breve, digamos la facturación, la realización, la ejecución de la narrativa breve implica un trayecto que tú acabas de mencionar, que es el de que le lleguen formas y argumentos de diversa procedencia, de diversas fuentes, tanto retórica como culturalmente. Pero una vez que eso se resuelve en la ejecución del relato breve, creo que este modo de narrativa, por la agilidad y por la dinámica que implica, potencia y anima un viaje, digamos, hacia adelante, hacia el frente, de las formas narrativas. Digamos que hay muchos textos, por diferencia, extensos, que se pueden nutrir de muchos aciertos con los que ha dado el relato breve. En ese sentido, me atrevería a decir, poniéndolo casi en cursiva o en negrita, que la narrativa breve es doblemente viajera. Hay un viaje previo, que es el que viene de los referentes profundos que forjan su formación, y luego por la proyección que tiene. Y en el caso de los exemplos que tú mencionas, eso es así, está claro, y eres tú el especialista. Recordemos también que hay muchos exemplos que acontecen en el camino. Progresan merced al desplazamiento, en el espacio y el tiempo. Y eso invade, además, cualquiera de los modos al que se abocan los relatorios, porque pensemos que no han de ser solo en aquellos de corte más realista, sino que incluso en la narrativa de corte sentimental y alegórico, muchas veces la progresión se logra porque hay un viaje que puede ser incluso onírico, pero que realmente es como motor que dispara la espita del crecimiento del relato. Precisamente hablas de lo alegórico, y en este año tan dantesco, dantesco lo digo porque es justamente el aniversario de Dante, conviene de recordar que incluso la Divina Comedia se estructura también como un viaje. Centrándonos acaso en nuestra literatura, la que nos hace de referencia, que era prioritariamente, pero no únicamente, claro, la catalana, también hay obras importantes como el libro de Meravillos de Llull, cuyo protagonista, Félix, va realizando un viaje, un viaje que lo forma, un viaje en el que él se va informando y sorprendiendo de lo que ve, y llegando a una serie de conclusiones que transmite a través de esa novela. Eso sí, ni en el caso de Dante, ni en el caso de Llull nos encontramos ante narrativa breve, no son precisamente textos breves. Es evidente que el viaje en la literatura, en estas obras, por ejemplo, y en muchas otras, es un medio para expresar algo más que el mero desplazamiento físico de un punto a otro, lógicamente, porque el viaje por el viaje nos llevaría también a la guía de viajes, digamos, que en cierto modo también existe y también tiene sus precedentes medievales. ¿Hasta qué punto podríamos decir que eso es así? La mención que acabas de hacer a Dante y a Llull son textos extensos por oposición al relato breve. Creo que la podemos aprovechar también porque apuntala, algo dicho con anterioridad, que sería el de esos textos que aglutinan toda una serie de referentes, de conocimientos, de lecturas previas, es decir, que en el texto largo, lógicamente, también hay ese viaje de los orígenes hasta la configuración del texto. Y eso, además, si pensamos en la divina comedia, para construir un relato alegórico que está tocado, a su vez, por el movimiento del protagonista, igual que en el Félix de Llull, aunque no es un texto alegórico, es un texto educativo, y al protagonista se le hace andar por unos caminos que pudieran ser los de la época o que al menos comprendiera el receptor. Pero, en cualquier caso, sobre lo segundo, lo que propones en el segundo punto o aspecto de tu comentario, es que, ciertamente, de alguna manera, el viaje, para considerarlo literario, digamos, aunque en ocasiones pueda contar con elementos coincidentes, por ejemplo, con la guía más objetiva o incluso más fría, como sería la información de destinos, etapas, distancias, etcétera, el texto que consideramos literario y que va a ser motor de ese aprendizaje del que venimos hablando desde el principio de nuestro encuentro, tiene que aportar un valor o un sentido añadidos que en el texto veremos que repercute sobre el viajero que allí se nos presenta, sea real o sea ficticio, y luego eso es lo que tiene que llegar, digamos, hasta el receptor a través de la audición en los textos medievales, de la lectura a posteriori, y ahí es donde viene, digamos, la ganancia de quien accede a ello. Por pensar con textos medievales, aunque volvemos, creo que eso no nos impide el movimiento pasar de textos breves a textos mucho más desarrollados, pensemos, por ejemplo, en libros de viajes que no dejan de ser estructuras mixtas, como sería el texto de Pedro Tafur, las andanzas y viajes, o por ejemplo la embajada a Tamorlán de González de Clavijo. Yo esto proyectado sobre las letras catalanas me atrevería, digamos, a llevarlo incluso hasta la lectura que se pueda hacer de lo que en principio es una crónica histórica, pero que está vehiculada a través del viaje biográfico y geográfico del cronista que es Ramón Ramón Montaner. Nosotros podemos andar con ellos esos caminos, acceder a lo que es la conclusión de los viajeros, en este caso autores, sobre su propia configuración y aquí especularmente mirarnos desde nuestro propio yo en el contraluz del ejemplo que se nos propone. Me parece muy bien traído también el ejemplo de la crónica precisamente, pero incluso yendo, ya que hablamos de crónicas, caballeros, etcétera, me viene a la cabeza también un paso previo que es el de la literatura folclórica, la narrativa folclórica. Hay muchos cuentos que comienzan también con un viaje, el viaje como problema, el viaje que es un problema pero que a la vez convierte en adulto al niño o que enriquece la experiencia del héroe. Se acerca al bosque, se interna en el bosque, le aparecen un montón de problemas que los tiene que ir superando muchas veces a través de elementos mágicos, de monstruos, de prodigios que tiene que ir solventando para luego a lo mejor volver al punto de partida pero quien vuelva ya no es el mismo que había salido. esa situación que yo he querido relacionar ahora con el mundo folclórico como algo prototípico también la encontramos en cierto modo en muchos momentos del propio devenir de la aventura caballeresca por ejemplo. completamente. Es casi parte del movimiento para que crezca el relato caballeresco del acceso al bosque por parte de los caballeros de Chrétien de Troyes a la incursión en el espacio mediterráneo por parte del tirán loblanc de Joanot Marturell y hasta si pensamos hasta dónde llega la caballería digamos el devenir y el discurrir por la planicie con molinos manchegos en el caso de Don Quijote de Alonso Quijano digamos eso mueve la máquina literaria eso hace que el protagonista cuente con un antes y un después con un viaje de llegada luego el episodio de la aventura y un viaje de partida de progresión si el texto si el texto sigue tras el cual cada uno de esos caballeros de esos caballeros incluso de los personajes secundarios que entran en esas aventuras como a veces son las doncellas como a veces son las damas ninguno de esos personajes ha dejado de crecer íntimamente y ya es otro de hecho además me alegra también estas menciones que vas haciendo porque aunque aquí nos estamos centrando o nos hemos referido esencialmente a la literatura catalana todo eso por supuesto que no es privativo de la literatura catalana son elementos universales del hecho literario ¿verdad? pues sí porque hay que pensar que ante el patrimonio literario de la literatura tanto en la literatura antigua como en la medieval la moderna y la contemporánea si vamos de protagonistas a autores que muchas veces son protagonistas de sus propios textos de un Ulises a un Marco Polo o por ejemplo también ya en la edad moderna a los cronistas de los descubrimientos renacentistas que además propician llegadas a determinados destinos literarios como sería la isla de utopía de Tomás Moro o por ejemplo textos y autores y viajeros autores escritores viajeros contemporáneos aquí si me permitís yo tengo un particular interés en la literatura del 20 por el periodo por el periodo de entreguerras y hay un perfil de viajero joven escritor de escritor viajero que se está convirtiendo en autor merced a sus viajes y las crónicas que manda como serían por ejemplo creo que paradigma de ellos son los los autores de la generación de la llamada generación perdida norteamericana como como Hemingway o Fitzgerald en el caso catalán yo creo que ahí hay que situar por ejemplo al primer Josep Pla de los años 20 20 y 30 que desde la corresponsalía en París viaja radialmente por toda por toda Europa también una escritora poco divulgada por el problema o la cuestión de las traducciones y del mercado editorial en el ámbito en el ámbito español de expresión castellana como es Aurora Bertrana eso nos da un paseo un recorrido al que cada cual podría añadir lo que son sus lecturas o sus temas de interés y en el caso medieval hay un una práctica una práctica muy muy interesante que por ejemplo es la que evidencia el códex calistino para contarnos cómo se ha de hacer en una de sus partes el camino hasta Santiago de Compostela y pensando en Canterbury como destino Geoffrey Josser en su cuento de cuentos en su cuento de cuentos en que tenemos el viaje como progresión al tiempo que como en cada momento se van intercalando exempla cuentos fábulas el camino crece con sus propias paradas literarias y eso resulta realmente realmente interesante y nos habla también de la capacidad que tiene la literatura para crear autónomamente sus sus artilugios por decirlo en el mejor sentido de la palabra de todas maneras uno de los viajes quizás más impactantes también en el contexto medieval y voy a hacia mi terreno un poco también de lo ejemplar sin duda alguna es el viaje al otro mundo y en ese sentido tú has trabajado el viaje del purgatorio de San Patricio que de hecho le has dedicado también varios varios trabajos a él que no se puede decir que sea un trabajo un texto especialmente original pero como se hacían muchas veces las cosas en el contexto medieval con elementos de la tradición convenientemente manipulados se consigue un nuevo un nuevo texto ¿dónde situaría su posible originalidad en un texto tan interesante como este? Yo creo que de entrada radica en el interés que suscita es un texto atractivo de una parte está claro que entronca con la tradición genealógica establecida sobre todo de esos viajes a ultratumba y además se vale intertextualmente de otros textos previos para contar la entrada y bajada al purgatorio se vale de un texto que circuló por todo el continente de Hugh de Saltrey que contaba ese descenso vivido por un caballero llamado Owen Perellos trabaja con ello pero no hay que olvidar que para llegar a esa entrada del purgatorio que estaba en una isla en el centro de un lago de una isla mayor que sería Irlanda el primero nos cuenta desde su salida de Avignon el paso por la corte por la corte francesa donde había vivido con anterioridad la corte inglesa y llegada a Ibernia que entonces era un destino un destino realmente salvaje y además me gusta destacar que a la vuelta que ya ha cumplido con la función por la que hiciera el viaje no podemos entrar en ello hace turismo académico ya que está en Britania pues hace el recorrido por las sedes donde hay por decirlo así entre comillas reliquias de la antigua caballería efectivamente es un texto que además también tiene sus precedentes ejemplares pienso por ejemplo en el famoso caso de Sabrerol una anécdota que coge tanto San Vicente Ferrer como Francesco y Ximénis en la cual alguien va al infierno al purgatorio a recoger en este caso al infierno a recoger datos para resolver una situación que le interesaba en el mundo en el mundo real efectivamente este pase este movimiento entre las dos dimensiones el mundo objetivo el mundo real y el mundo de ultratumba sin duda alguna es uno de los elementos más pintorescos e interesantes que puede atraer al lector no habituado a textos medievales desgraciadamente el espacio real es bastante flexible pero en la literatura y el tiempo también en la radio sin embargo desgraciadamente todo tiene sus límites así que no queda más remedio que irnos despidiéndonos muchas gracias John Miquel por tu participación aquí muchas gracias a quienes nos hayan escuchado también ojalá hayan encontrado aquí estímulos y acicates para acercarse a esta y otra literatura y hasta otra que nos podamos volver a ver pues repetir mi agradecimiento y contar con que haremos por continuar esta charla y seguir inmersos en el viaje que propicia la literatura y la lectura de la literatura de la mejor literatura muchas gracias gracias desde aquí a los profesores Josep Antoni Iser de la UNED y Joan Miquel Rivera de la Universidad Comprutense de Madrid por su charla y por su participación en este programa de la Universidad